Gracias Rebeca. Acaba de finalizar el discurso de casi dos horas del Intendente Ramón Mestre, donde por supuesto repasó las obras y logros de su gestión. Vamos a ver si podemos hablar con él. Ya se inició la primera sesión del pedido ordinario del Consejo Deliberante. Intendente, va a hablar con los medios. Intendente, buen día. Bueno, está saludando a los concejales. Aparentemente no va a haber declaraciones a la prensa. Se va, ustedes pueden observar. Por allí tenemos el vallado de por medio. Pensamos que como esta era su última apertura, su último discurso que fue exhaustivo, fue muy largo, Rebeca. Mucha gente ya estaba cabeceando porque la verdad que prestar mucha atención costaba. Iba a ser una excepción e iba a hablar con los periodistas, pero evidentemente no lo logró. Vamos a hablar de esta Masei en representación del gobierno provincial. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. ¿Cómo le va a mí? Estamos en vivo. ¿Qué opina de esta, usted es representante provincial, qué opina de esta apertura de sesiones, la última del Intendente Mestre? Bueno, hemos venido a acompañar en nombre del gobierno provincial esta apertura de sesiones ordinaria del Consejo Deliberante y la última del Intendente Ramón Mestre. Y bueno, yo no voy a emitir opinión sobre, digamos, la alocución o los ocho años de gestión del Intendente Mestre porque eso lo califican o lo evalúan los concejales y los ciudadanos de acá de la capital. Lo que sí queremos decir, lo que sí queremos decir, que nosotros desde esta gestión del gobernador Esquiareti venimos acompañando a la ciudad de Córdoba con más de 25 mil millones de pesos de inversiones y de programas. Ustedes saben que estamos terminando la circunvalación, estamos llevando adelante la obra más importante de cloaca que ha tenido la ciudad con la ampliación de Bajo Grande, lo que son los gasoductos troncales para esta ciudad que le van a dar al 100% de posibilidades para que los vecinos de la ciudad tengan gas, como todas las obras de que nosotros estamos llevando adelante, la remodelación de los teatros, el teatro comedia que estamos colaborando. Hemos siempre trabajado codo a codo para que los vecinos de esta ciudad tengan más calidad de vida. Ministro, en su cara le dijo que los vecinos de Córdoba están esperando respuestas al flagelo de la inseguridad. Bueno, siempre nosotros dijimos que el tema de la inseguridad es un tema que aflige a todos los argentinos y que lo que puede usted planteando que está pasando en Córdoba está pasando en todo el país, en toda la ciudad del país. Ustedes lo cronican a diario. Pero igualmente lo de Río Cuarto no está pasando en todos lados y el gobierno provincial no ha emitido nada. Permite terminar la frase, yo después le quiero decir que nosotros más que preocupados estamos ocupados, hemos hecho una gran inversión en el tema de seguridad y estamos trabajando en las calles de Córdoba para que la gente viva más tranquilo. Con el tema de Río Cuarto, a la cual usted se refiere, señorita periodista, lo que yo quiero decirle es que nosotros hemos tenido, sí, una situación muy difícil, pues fueron ocho homicidios dolosos prácticamente en 45 días, de los cuales siete fueron por violencia social, que todos están esclarecidos y lamentablemente violencia social significa que no ha tenido ocasión de ningún tipo de delito que tenga que ver con algún robo, con una entrada domiciliaria. Pero se ha descabezado la cúpula policial de allá. Voy a seguir contestando. En realidad lo que pasó, hubo un homicidio doloso que realmente conmocionó a la ciudad de Río Cuarto y a todos nosotros nos preocupó porque es un homicidio que tiene que ver con un sicario o con sicarios que puedan llevar a asesinar a una persona y que tienen que ver seguramente con causas federales de narcotráfico. Entonces, en eso se tomaron medidas, como usted dice, nosotros hemos relevado a la cúpula del jefe y del subjefe de la policía porque cuando hay temas de narcotráfico, lo que hay que tener en cuenta de que el narcotráfico lo primero que hace es tratar de corromper las instituciones. Entonces, en esta causa que tiene un expediente en la justicia federal de más de cuatro años que se viene investigando, este señor de la causa Torres, del homicidio doloso de Torres, tiene que ver con que en este caso tan especial teníamos dos gendarmes condenados, dos policías federales imputados y un policía de la provincia de Córdoba retirado a partir del 28 de diciembre del año pasado y ahora imputado. Y nosotros le hemos pedido al fiscal Moyne Provincial y al juez federal Carlos Ochoa que vamos hasta el hueso. Y eso no se lo he pedido yo como ministro de Gobierno y de Seguridad, lo hemos pedido en conjunto, déjeme terminar, el pedido a los fiscales y a los jueces lo hemos hecho en conjunto con la ministra Patricia Burri, de los cuales trabajamos con política de Estado en el tema de seguridad. Por eso hemos firmado convenios muy importantes que tienen que ver con la posibilidad concreta de darle a las fuerzas federales y provinciales un comando unificado y una coordinación, lo que significa la lucha contra la inseguridad. Y también una unidad especial de investigación de narcocriminalidad que le hemos puesto en marcha ahora. Y en ese sentido nosotros estamos ocupándonos de la cuestión y por supuesto que nos preocupa que haya un miembro de una fuerza como también hubo de la Policía Federal. Pero usted qué cree que nosotros tenemos 22.000 policías, usted qué cree que no puede haber algún policía que tenga algún problema, para eso nosotros no nos tiembla la mano, los echamos patadas como corresponde, porque son seres humanos y pueden llegar adelante alguna situación o lo puede corromper el sistema. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Lo que quiero decirle es que nosotros en la capacitación en destino y todo lo demás tratamos por todos los medios de tener la policía cada vez más capacitada. Ministro, ¿por qué han guardado silencio y guardan silencio el gobierno con temas, ahora lo está hablando, pero han guardado silencio muchos días, el tema de inseguridad, el tema de la salud del gobernador Schiaretti? Bueno, la salud del gobernador Schiaretti está muy bien, el gobernador Schiaretti está haciendo una agencia. Bueno, Rebeca, nosotros hablábamos ayer con Schiaretti, así que vamos a seguir con nuestras repercusiones aquí en el Consejo ya abocándonos a lo que tiene que ver al discurso de Ramón Mestre. Vamos a hablar con la corcejal Nadia Fernández, de Inón Porcorda. ¿Cómo está? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y consejal qué puede analizar de este extenso discurso del Intendente Mez? Bueno, en principio, además de parecernos un discurso un tanto inconexo, faltó a la verdad en algunas cuestiones. Me parece que en estos ocho años debería pedirle perdón a los cordobeses y realizar una autocrítica, una sana autocrítica por el bien de los ciudadanos. Entendemos que hay un montón de obras que no se realizaron. Entendemos que el plan de metas y la transparencia no es tal en su gobierno, o al menos en estos últimos ocho años. Un discurso, entiendo, casi de un Intendente mandato cumplido. Y esperamos, sinceramente, que los cambios no sean tan estructurales en este momento, porque todo lo que pretenden hacer no lo hacen muy bien. Así que entiendo que es necesario ya en este último año trabajar en estos próximos meses para una sana transición por el bien de todos los cordobeses. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, una de las repercusiones. Volvemos en instantes con más. Disculpen la extensión, pero el Ministro Masay hace mucho tiempo que no hablaba. Volvemos en instantes con más repercusiones. Gracias. Hasta luego, Valeria.